Cachamosa de orulote, venimos a bailar, con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. ¡Gracias! Cachamosa de orulote, venimos a bailar, con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Cachamosa de orulote, venimos a bailar, con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Cachamosa de orulote, venimos a bailar, con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Abra paso ya, que tanto está, en la gran fraternidad, con devoción, brazo, jabón, su epige de corazón, fraternidad la mejor. Cachamosa de orulote, venimos a bailar, con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. Cachamosa de orulote, venimos a bailar, con nuestra mejor gala, viva la fraternidad. ¡Gracias! 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 ¡Bomba, frate! ¡Ahí está! ¡Qué más! ¡Salud, frate!